hola qué tal amigos cómo están aquí jorge orta transmitiendo para ustedes en el periódico online y en nuestro programa en las líneas sociales en las redes sociales de encampañados como siempre un saludo a nuestros amigos de san diego california de anaheim los ángeles que cada día tenemos más y más correos de allá también un saludo a nuestros amigos de tijuana tecate rosalito mexicali encenada y toda la baja la baja azul y la baja norte un saludo a nuestros amigos de la ciudad de méxico acá nuestros nuestros amigos a nuestros amigos de guadalajara de monterrey zacatecas que también se están uniendo con nosotros a nuestros amigos de piedras negras coahuila señor un saludo también para todos nuestros amigos de mexicali especialmente a los de san felipe que también se están uniendo ya a esta red que viene creciendo cada día más muchas gracias por su preferencia pues el día de hoy me gustaría darles a conocer que amanecimos amanecimos con la nueva encuesta que publicó el periódico reforma miren aquí se las traigo para que la vean ustedes cómo están los números actualmente aquí podemos ver a un lópez obrador que del 48 por ciento en abril del 18 llegó el 2 de mayo ya de mi cumple al 48 al 48 al 48 por ciento y ahorita está cerrando con un 52 por ciento que tal con el angelito aquí está ricardo anaya que tenía el 26 por ciento él subió el 30 por ciento el 2 de mayo y el día 26 llegó el día perdón en el día 30 de mayo llegó al 26 por ciento josé antonio mid empezó con 18 bajó a 17 y subió a 19 actualmente el bronco de 3 bajó a 2 y de 2 subió a 3 estos son los números el día de hoy señores si las votaciones fueran el día de hoy así así votarían los may la mayoría de los mexicanos cabe decir que esta encuesta la realizó el periódico reforma aquí le vamos a leer qué es lo que está tomando en cuenta el periódico reforma para esta encuesta pues mira aquí tenemos los números y aquí dice que a un lo crece cuatro puntos y anaya los pierde en la encuesta de reforma el periódico reforma publicó una encuesta sobre las referencias ciudadanas en las elecciones presidenciales destaca que andrés manuel lópez obrador se mantiene a la cabeza con el 52 por ciento y ganó cuatro puntos respecto a la medición de ese diario en abril mientras que ricardo anaya perdió cuatro puntos respecto a la intención del voto para presidente am lo consiguió 52 por ciento le sigue ricardo anaya con 26 por ciento después está josé antonio mid que tuvo un crecimiento de dos puntos con 19 por ciento y finalmente jaime rodríguez el bronco con el 3 por ciento aquí vemos la nota la encuesta la encuesta se levantó del 24 al 27 de mayo y tiene una muestra de 1200 personas y un nivel de confianza del 95 por ciento con un margen de error del más menos 3.8 por ciento bueno amigos esa es la intención del voto dice aquí la información representada es tomadamente directa de las casas encuestadoras pues así como están las cosas sigue de puntero lópez obrador parece que ya nada lo para seguramente ya se han tomado varios acuerdos se han oído declaraciones recordemos que el grupo reforma está apoyando a capa y espada a ricardo anaya y actualmente pues ante la realidad pues no queda más que enfrentarse a la triste realidad para muchos y a la feliz realidad para otros por otro lado aquí cómo van las cosas en la cámara en el congreso de la unión pues las encuestas proyecta a morena como la mayoría del congreso en la contienda del congreso de la unión la coalición juntos haremos historia encabezada por morena el partido de andrés manuel lópez obrador es puntero en las preferencias electorales según una encuesta de consulta mitovsky los morenistas y sus aliados pt y peds se perfilan para hacer la mayoría en el senado y la cámara de diputados seguidos por el frente mientras que la alianza pri partido verde ecologista de méxico y panal perderían fuerza en la próxima legislatura de tal manera que es probable que morena con control de la presidencia el poder ejecutivo y el poder legislativo de la unión aquí con la cámara de diputados así se perfila aquí vemos en esta gráfica casi el 50% se está dividiendo con el partido morena el partido del trabajo y el partido de encuentro social vean esas tres casi la mitad de esta figura aquí está en lo que encuentra el pan con su coalición por méxico al frente el par el prd y morena con aproximadamente el 30 por ciento y el 20 por ciento aproximado es para el pri para el verde ecologista y para alianza eso es lo que muestra la gráfica aquí le vamos a leer a usted cómo están los estimados entre mínimos y máximos está juntos haremos historia con morena mínimo 136 con 152 el pt mínimo 151 con 63 como máximo en encuentro social 61 como mínimo 73 como máximo haciendo todos el total un 236 como mínimo y 298 como máximo casi llegan a los 300 en cuestión de por méxico al frente el pan como mínimo tendría 80 como máximo 95 el prd 25 como mínimo máximo como 26 el partido morena máximo mínimo 26 máximo 34 en total este frente haría 120 como mínimo y 176 como máximo en lo que responde al tercer lugar todos por méxico encabezados por el pri con un mínimo de 50 diputados y un máximo de 62 diputados un mínimo en el verde ecologista de 10 diputados un máximo de 25 y en alianza 5 como mínimo y 11 como máximo haciendo un mínimo y 105 como máximo eso es lo que respecta a la cámara de diputados ahora vamos al senado aquí en el senado pues vemos una una diferencia mínima casi de un aproximadamente unos 40 45 por ciento comparada con la cámara de diputados aquí está lo que lo que respecta a morena al partido del trabajo en encuentro social en morena se ve que arrasa con los senadores probablemente aquí bonilla quede como senador en baja california está también el pt con un poquito menos de diputados en encuentro social bueno y aquí también se ve en la gráfica lo que es el partido acción nacional junto con sus aliados en prd y movimientos ciudadanos que casi queda igual también el pri aumenta un poquito aquí y también aquí el pan como que aumenta un poquito más en sus senadores vamos a ver aquí los números cuando los números hablan pues las personas callan verdad ahora vamos a ver cómo están los números aquí con ellos aquí ellos tienen en lo que es juntos haremos historia un en los senadores un mínimo de cuarenta y seis senadores contra 60 no cuarenta y seis senadores máximo 54 del pt mínimo 3 máximo 8 y de encuentro social mínimo 5 máximo 9 haciendo un mínimo de 51 senadores y un máximo de 73 en lo que es por méxico del frente el pan de 23 senadores como mínimo pasaría a 30 como máximo el prd de 4 como mínimo a 9 como máximo y movimientos ciudadanos de 1 como mínimo a 6 como máximo llevando un mínimo de 28 diputados y un máximo de 50 entonces aquí lo que es todos por méxico que encabeza el pri con 14 14 14 senadores como mínimo y 22 como máximo en lo que es el partido verde ecologista 3 como mínimo 7 como máximo y el partido alianza 0 como mínimo 4 como máximo haciendo un total de 18 como mínimo y 40 como máximo así quedaría conformada aproximadamente la el congreso de la unión lo que responde a la cámara de diputados y a la cámara de senadores al senado de la república pues así amigos estamos esperando que llegue el día de las votaciones ya estamos pues un poquito saturados de información todos los días está estamos checando los twitters hoy aventó un twitter lópez obrador en el cual invita a trabajar a redoblar esfuerzos a no a no cejar no obstante la gran ventaja que ostenta el tabasqueño y probablemente nuestro futuro presidente de la república mexicana bueno informó para ustedes jorge horta muñoz por favor suscríbase a mi canal de le manita arriba y ya nos confirmaron hay un restaurante que nos van a patrocinar una cena para ustedes muy pronto les diremos quiénes son los ganadores suscríbase al canal para que participen y que dios nos bendiga cuídense mucho un saludo para todos ustedes y sonrían la fuerza siempre estará con ustedes si les gustó el programa por favor compártanlo denle like haganlo viral y si no les gustó chitón no se lo digan a nadie que dios nos bendiga abur y y y y y y y y